¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel, y en este vídeo vamos a aprender una nueva palabra del idioma sueco. ¿Cómo se dice en sueco y cómo se escribe en sueco la palabra libro? Pues bien, en sueco vamos a tener la palabra libro escrita de la siguiente manera. B-O-K, y se pronunciaría BOUK. BOUK. Tenemos la B al principio, normal, una B como en el español. Tenemos la O, que es una O-U, es un diptongo cortito, y la K al final, que tiene una ligera aspiración. Y esto es todo por ahora. ¡Muchas gracias!